Buena gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana, 11 de agosto. Tenemos carnaval de jardinería, aquí tienen que cultivar los árboles con agua nutritiva y van a poder obtener estos materiales en la recompensa de objetivos realizando cierta cantidad de puntos. Luego tenemos exhibición de jardinería, aquí pueden admirar los árboles y obtener recompensas. Luego tenemos exhibición personal, aquí pueden reclamar agua nutritiva. Luego tenemos el comercio, pueden comprar estos materiales con medalla de jardinería. Aquí también tenemos estos materiales que lo pueden comprar con medalla de jardinería. Luego tenemos la clasificación, aquí al finalizar el evento los que tengan mayor cantidad de puntos podrán obtener estos materiales. En la clasificación diaria tenemos estos materiales. Luego tenemos gasto total gastando diamantes, también pueden conseguir estos materiales. Luego tenemos diamonches, tienen que gastar diamantes y realizar una recarga para poder obtener el 10% de los diamantes gastados ese día. En Elysian Check-in podrán obtener estos materiales. Luego tenemos cambio de nutrientes, tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes agua nutritiva. Luego tenemos misterio del océano, aquí tienen que preseleccionar ciertos materiales que quieran conseguir. Aquí vamos a ir seleccionando los materiales que queremos conseguir. Luego, una vez que lo seleccionemos, lo podremos conseguir con lágrimas de cupidara. El primer intento es gratis y después tienen que utilizar lágrimas de cupidara. Más o menos se necesita un 2100-2200 lágrimas de cupidara para conseguir todos los materiales que han preseleccionado. También tenemos la clasificación de puntos que es para reclamar las recompensas si ingresaron en la clasificación. Luego tenemos recarga total, recargando diamantes podrán obtener estos materiales. Y en Hot Sale, realizando estas actividades, el consumible gastando diamantes y el de recargar, recargando diamantes podrán conseguir lágrimas de cupidara. Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 11 de agosto. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos. Chau chau.